Los recientes movimientos telúricos que se han registrado en la región de Tarapacá no sorprenden para nada a los iquiqueños, quienes aseguran sentirse preparados ante estos fenómenos sísmicos. Según la información reportada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor más reciente se suscitó la madrugada de este miércoles a 36 kilómetros al este de Pica, con una magnitud de 5,4 a escala Richter. No, ya estamos acostumbrados con los temblores acá nosotros, claro que si es más fuerte, ahí sí que salimos arrancando, pero todo normal. Aunque las magnitudes de estos eventos sísmicos son consideradas en otros países como de alta intensidad, para los iquiqueños son simplemente temblores suaves. Sí, lo sentí, estaba un poquito asustada, pero gracias a Dios, ¿qué pasó? Teníamos miedo, como el otro día fue muy fuerte, pensamos que iba a seguir, pero menos mal que no pasó más allá. Yo soy de acá de Iquique, vivimos los dos terremotos, así que ya estamos muy preparados para cualquier cosa. Estoy cerca de la costa, así que lo primero es evacuar, ya estoy preparada para eso. Y es que otros ciudadanos solo han prestado atención al sonido que transmiten estos sismos. Sí, lo he sentido, pero solamente ha sido ruido, no es casi movimiento, nada, pero solamente puro ruido. Los dos que he sentido, fuerte. Pero más de eso no es para asustarse, es puro ruido, no se mueve nada, no se cae ni un objeto, nada. Estamos acostumbrados, allá tiembla mucho. ¿Y si tienen algún preparado de emergencia, algo, una información que le han dado a los hoteles? No, pero ya sabemos a qué recurrir en caso de, estamos preparados. A diferencia de los chilenos que están acostumbrados a los temblores, los turistas y extranjeros se inquietan cuando ocurren este tipo de eventos. Leona, pues yo estaba trabajando, fue una noche, eran como las 10, estaba trabajando y lo sentía acá mismo afuera, se mueven las palmeras y todo, pero nada, algo asustado. Nos dijeron por ahí los jefes y los amigos y sí tenemos que preparar algunas cosas, agua, natados, cosas así. Si nos asustamos, nos despertamos, nos quedamos tranquilos. Estamos justo a la salida de emergencia, tenemos justo cruzada la habitación donde estamos parando, del lugar. Las recomendaciones para todas las familias es preparar la mochila de emergencia con anticipación, la cual debe contener agua potable, linterna, un radio portátil, documentos de identificación, alimentos enlatados, medicinas y todo lo necesario para evacuar ante una eventual alerta de terremoto. Acesión asegura, emergencia, emergencia. Gracias.